Sobre todo del beneficio que esta comunicación social ha tenido para el gobierno del estado de Guanajuato o para los ciudadanos y habitantes del estado de Guanajuato. Y evidentemente, tan solo pudiera decir que esta publicidad no fue nada efectiva porque creo que lo que se pretendía es que tuviéramos a un gobernador de candidato a la presidencia de la república y pues bueno, no funcionó, se gastó el dinero y de todas formas no funcionó. Me parece que, repito, es algo que ya los gobiernos no pueden hacer, deberán de tomar cartas en el asunto. Las auditorías, el sistema estatal anticorrupción, o sea, me parece que sí hay muchísimo de dónde investigar, muchísimo de dónde jalar y pues evidentemente que sí hay desvío de recursos, que sí hay mal uso de los recursos públicos, pues que se castigue con lo que se tenga que castigar, que se aplique la ley simplemente. Desde el Congreso se estaría pugnando por una auditoría tal vez específica para la coordinación de comunicación social porque también se suma el caso de FBM Comercializadora, esta empresa boletinada como fantasma. Sí, al interior del grupo parlamentario estamos en análisis, veremos la oportunidad de hacerlo porque además es algo que debe de aprobar el Pleno. Entonces, dado que estamos en periodo de diputación permanente, resulta relativamente complicado, sin embargo, lo estamos analizando para ver si dentro del periodo extraordinario lo proponemos. Tendría que ser de obvia resolución para que no pasara la Comisión de Hacienda, lo cual, pues bueno, lo veo difícil con una gran mayoría de diputados panistas y, pues bueno, la legislatura que viene no se avizora mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, al final digo, eso ha sido voluntad de la ciudadanía y la respetamos y estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, por eso también están creadas otras instituciones que creamos en esta legislatura, como son el Sistema Estatal Anticorrupción, que no depende de lo que los diputados queramos o no hacer, sino que tiene una tarea que hacer, que tiene un trabajo que hacer y es a quien conminamos a que lo haga más que a través de este poder legislativo.